La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas camina delante de ellas y ellas lo siguen Porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán Sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir Por eso añadió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todo lo que han venido antes que yo son ladrones y bandidos Pero mis ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará Podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Lo central de este domingo es la palabra del buen pastor Quizás cuando hablamos del buen pastor Se nos viene a la mente con toda razón Una imagen tierna De Jesús cargando un corderito Una ovejita que se había perdido Y es cierto Es una imagen que muestra la ternura de Dios, su amor, su misericordia Pero hay que recordar que esa imagen Que es la primera imagen que dibujaron los cristianos Allá en Roma Está en las catacumbas Está en el subterráneo Donde tenían que esconderse a los cristianos Para no ser atrapados por los romanos, por el emperador Y echados al circo con las fieras O sea que la palabra del buen pastor No solo es dulce Si es el amor, la ternura de Dios Pero también nos muestra la injusticia La bondad del mundo O sea la palabra tiene como esos dos ejes La muerte, lo que es muerte para la gente Para la vida, para el pueblo Para Jesús mismo obviamente Y la vida, la vida que Dios quiere para su hijo Jesús Y para el pueblo Pensando en esta lectura Se viene a la mente inmediatamente La figura de Monseñor Romero Que es un buen pastor Que dio la vida por su pueblo Él se convirtió y cambió De ser miedoso De ser tímido, muy conservador Arriesgó su vida Tres años pasó luchando Como la vida pública de Jesús Lo amenazaron Lo rechazaron Compañeros obispos Fue amenazado de muerte De muchas maneras Le quemaron su estación de radio Y él se mantuvo firme Decían Mi prioridad Decía dos cosas muy importantes Mi prioridad es La vida humana digna Creo que es un buen pastor Y en su último retiro Nos decía Lo que quiere es Radicalizarme En vivir el Evangelio Es un espíritu Es un ejemplo De un buen pastor Que conocemos todos Porque se cercano a nosotros Aquí en El Salvador Entonces Fijándonos en la parábola Vemos a Jesús Que ama tiernamente Ya decía En el otro pasaje También Se pierde una oveja No es indiferente Va y la busca La busca en la noche En las espinas En el riesgo Va y la busca Y regresa contento con ella Con la alegría De que tengan vida Pero La parábola nos dice El contexto En que dijo Jesús Y también los mártires Dice que hay ladrones Y muy fuerte lo que dice Que han venido A robar A asaltar A destruir Y a matar Que es lo que le pasa Al pueblo El pueblo que es explotado De tantas maneras Que sufre hambre Malos salarios Maltrato No medicina Es la situación del pueblo Es el clamor De los migrantes Que aparte de dejar Su país En el camino Son asaltados Robados Y asesinados También Entonces Pensando en buen pastor Nos fijamos En el eje de Jesús Sus entrañas De amor De misericordia Pero nos fijamos También Y denunciamos La injusticia Que destruye Al hermano Y pensando en Jesús En su vida Tan conflictiva Jesús No solo Lo mataron Por lo que dijo En la última semana Por lo que dijo Del templo Por su entrada A Jerusalén Esa fue la última firma Él lo mataron Porque desde el comienzo En Marcos 3 Nos dice Que le preguntó A los fariseos Tenían un hombre Con una mano paralítica Y con el sábado Y con el sábado No dijo Se puede curar La mano En sábado Se puede hacer El bien o el mal Mataron La vida Y se quedaron callados Y Jesús Lo curó No escondidas Lo puso en el centro Con el compromiso La vida Y es el evangelio Que se juntaron Los fariseos Con los malos Que eran herodianos Buscando Cómo matar a Jesús Es la historia De los mártires Hay muchos buenos pastores Siguiendo a Jesús Decimos nosotros En las comunidades Porque creemos En el Dios de la vida Luchamos por la vida Y Jesús dice No solo por la vida Una vida plena Y en abundancia A veces dice El pueblo sobrevive Jesús no quiere Que el pueblo se vea viva Sino que tenga Una vida plana Y digna Y nuestro compromiso Es luchar por la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video.